El temido tema del día de Michelle. Sí, Michelle nos pone esos temas tan... El tema del día hoy es ¿Te gustaría ser inmortal? ¿Y por qué? Bueno, esto es un poquito fantasioso, ¿no? Pero yo sí tengo claro que yo no quiero ser inmortal. Yo necesito descansar en algún momento eternamente. Claro. ¿Tú teniste Highlander? No, no. Bueno, si me lo dices en español, ¿cómo se llamaba en español? No, no sé. No, en español no. No, porque no tiene traducción. Yo como Highlander. Highlander es el nombre, o sea... Hoy. No, es que no sabes quién. El Highlander es Tierra Salta, ¿sí o no? Sí, pero... Oye, es una película, ya es viejita, pero te voy a decir eso, marcó un hito y ese es buenísimo. Bueno, pero yo no sé por qué la gente, Nacho, yo he escuchado gente de edad avanzada que dice, que llega un momento de la vida donde dice, ya qué cansancio, es decir, ya estoy cansado de vivir y mucha gente pide descansar. Yo creo que el tema de la inmortalidad como tal depende de la que uno lo piense. En este momento uno diría, qué bueno, qué bueno seguir haciendo lo que hacemos. En esta etapa, ¿no? En esta etapa, sí, porque cuando uno está sufriendo... Donde en la vida uno se tiene que cansar y ya, pues qué pesar con la gente que sufre porque se va uno, pero no, a mí no me gustaría ser inmortal. Sí me gustaría, perdón, ya para... Más bien, cambio la pregunta, es como gozar de buena salud hasta una edad avanzada. Pues mira, ¿sabes qué? No sé si ayer o antier, Nacho, tú que eres de noticias y lo sabrás mejor, se murió la mujer más longeva que había en este mundo. Si no estoy mal, era una señora de 119 años. Uy, no, 119 más o menos tenías. Mira, voy a hacer una cosa aquí contigo. La pregunta ayer la teníamos más resuelta que la de hoy, porque a mí si me gustara, si yo tuviera la oportunidad, prefiero no vivir el futuro que vivir el pasado. La pregunta ayer era, ¿a qué época se transportaría usted? Sí. Esta mujer se transportó para la época de... Western, me gusta la edad media también. La siguiente edad media, yo me transporté para los 20 y los 50 que me encantan. Cerquita. A mí me gusta el futuro, ¿no? Quedarse viendo cómo esto... Uy, qué locura. Ay, no. No, Nacho, ¿sabes lo que estaba yo pensando en estos días? Que cuando cantamos cumpleaños a alguien, decimos que los cumpla hasta el año 3000. El año 3000 ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? No, no, no. O sea, ya está preocupada. No, no, no. O sea, ya no eso es como que te ponen muchos años. Me encanta. Oiga, pero está a la vuelta de la esquina para ella, porque yo hasta allá no llegué. Nosotros ya no llegamos allá. No, no, tú no. Bueno, yo tampoco, yo no creo. No, no, los españoles son muy longevos. Bueno, piensa. ¿Por el vino? Por todo. El vino tiene que ser una impureza. No, por todos los jamones, estos chorizos, por el par, por las olivas. No, pero mira, puede que seamos más longevos, puede que seamos más longevos, pero yo he visto que vosotros os conserváis mucho mejor. Ah, pero eso es por el clima. Me imagino que se va por el tema climático, sí. Porque allá el clima es más seco y la ropa no más. No, pero... Pero mire, oiga, fuman. No duraría viejo, no. Toman vino todo el día. La boca morada de tomar vino. Sí, y viven, estos ñolos viven una cantidad. Bueno, yo sí les voy a confesar algo, puestos a fantasear un poco. La única manera que yo quisiera ser inmortal sería porque me convirtiera en vampiro. ¡Guau! Qué rico, ¿no? Ay, no, está chupasangre. Pero es porque por la chupadita... Uy, no, por favor, pues como... No, no, Nacho, pero a ver... La chupasangre, María Miguel. A mí me llega una vampirita de estas nombres. A ver, Dios, por dónde quiere arrancar. Sí, sí, sí. Yo me hago hacer el chupado. Yo me hago hacer el chupado. No, por favor, no me hagas arrojar. Ay, 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 sería una vampira muy cotizada. Sí, yo también lo creo. Además que hoy, es que hoy, además que, mire, es que es coherente con el tema. Hoy tiene... Y con las botas. Tiene la pinta vampireza. Mire, esa botas. Con las botas. Sí, me ha hecho usted durmiendo, hermano, en la noche. Y que en la noche se entre a esta mujer por la ventana y que le pegue a uno de aquí. Y usted después le dice, el otro lado, mija. Así que aquí todavía tengo muchas... Pero le digo, pues... Bueno, si queréis, vamos a ver lo que le dijo la gente en la calle a nuestra compañera Catalina Marín sobre la inmortalidad. Pues sí. Sí. ¿Qué haría si puede morir? Para conocer otras generaciones, otras vidas. Bueno, sí, a la vez no, porque si soy un mortal, no me podría encariñar con nadie porque yo no moriría, pero mi familia y mi mujer he querido, sí. ¿Usted pudiera ser un mortal? ¿Usted lo sería? No. ¿Por qué? Enterrar a todos los seres amados y no continuar vivo. Mira la película de la cadena de milagros inesperados. Mira, qué muy malo. ¿Y si pierde a su familia? Volvería por ellos. ¿Y cómo? Si usted es inmortal y ellas se murieron. No sé, podría ser inmortal por ir a otras generaciones y volvería con ellos, lo imagino. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.